es agua eh no es spray hola gente cómo está mi nombre es franco ariel y estoy resfriado si chicos estoy resfriado tengo más mocardo que vida en serio les digo no sé si me escucho si se escucha la concha de los autos que pasan a cada rato pero estoy enfermo y me puse a grabar porque responsables siempre no sé qué de qué va a salir este vídeo porque dije bueno estoy enfermo tengo que subir vídeo a youtube no tengo ideas y yo dije porque no grabo un vídeo enfermo fue una mala idea ya lo sé creo que se escucha más el lavarropa que a mí yo me tengo que pegar un tiro bueno yo les cuento cómo me enferme bueno es interesante saber cómo se enferma una persona no franco no es interesante este vídeo va a ser una porón estaba desabrigado en pata y hacía cinco grados bajo cero más o menos y salí afuera yo me la aguanto yo me la aguanto y apenas salí se me congeló el culo directamente se me hizo y me enferme tipo no es tanta lógica tipo salí desabrigado y bueno te enfermas la concha del lavarropa porque no tengo un estudio para poder grabar tranquilo otra estúpida que hace ruido qué feo está resfriado tipo cada garzo tiro literal estornudo no estés al lado mío porque llega a estornudar vas a quedar bañado de slime estoy adentro de mi casa y estoy con una campera no hace tanto frío pero estoy estoy resfriado estoy enfermo mi voz como que mi voz cambio tipo hablo más medio raro porque estoy resfriado tipo lógica mi amor lógica parece que tengo dos tampones en la nariz pero de moco no puedo respirar yo no sé cómo voy para dormir dormo con la boca abierta porque tengo que respirar papita no sé qué más decir la concha del modo calidad de algo chicos para la gente que no sabe vamos a estar haciendo un show en el teatro municipal de josé sepas con los tiktokers van a poder conocer a todo el squad que les voy a dejar en instagram por acá para que lo sigan y vamos a estar haciendo un show completamente gratuito ofreciéndole a las personas que nos puedan traer alimentos no perecederos franco que es alimentos no perecederos no sé los alimentos no perecederos o son aquellos alimentos que no se vencen tan rápido es decir como el arroz como el fideo como todas esas cosas vamos a estar haciendo un show nos van a poder conocer adiós no puedo hablar bien porque tengo los moccardos bueno como les decía vamos a hacer un meet and greet gratis va a haber de todo yo les recomiendo que vayan y si nos quieren conocer también teatro municipal de josé sepas 7 de julio así que los espero es una pelotuda tipo de que estoy grabando y la tarada hace hasta el mínimo ruido que se escuche lo hace la hija de puta creo que no tengo más nada para decir ese era el chivo que quería tirar yo estoy viendo cómo pasan los autos porque no sé qué hacer pero vamos a ver un poco más de si me veo bien mejor taparme porque me veo horrible parezco 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 pelotudo me tengo que bañar y me mordí que pelotudo espero que te haya gustado el vídeo y si te gustó no olvides darle me gusta compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal obviamente activar la campanita y seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar por acá es una red social no les pasa vayan a seguirme en mis redes pedazos de estúpidos nos vemos hasta el próximo vídeo chau la red